Hola a todos, aquí el nuevo P.E.K.A. comentando y estamos otro... hostia, una partida empezada. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Con las duales! ¡Buah! Venga, vamos a seguir. Vamos a cambiar de clase. ¡Hostia! ¿Pero esto qué es, macho? ¿Todo lleno de explosiones? ¡Ale, va! Si me usas las duales, yo también las he usado, ¿eh, cabrones? ¡De joder! Lo que me cuesta a mí matar. A ver... hostia, no tenemos ninguna bandera ahí en mi equipo. ¿Dónde cojones es esta? ¡Por aquí! ¡Me cago en la mar! Sabía que me iba a venir alguien por ahí, pero... hostia, la batilleza. Toma, toma, toma. ¡Oye! ¿Cómo que no lo he matado? Vamos para allá de nuevo. Vamos para allá de nuevo. ¡Venga, va! ¡Campero, cabrón! ¡Cago en la hostia! ¡Venga! ¡Hostia! Mi equipo es más manco que no coge nada. No coge ni una misera bandera. A ver, hostia. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Uf! La suerte que he tenido, por Dios. La suerte que he tenido. Bien, joder, macho, el tío de las duales. El tío de las duales, el puto nazareno. A ver, tenemos que coger la bandera de B, que si no, no vamos a hacer nada. ¡Uy! ¡Uy! ¡Muere! Lo siento por estar gastando las duales, pero si a mí me las gastáis, yo también las voy a gastar. ¡Uy! Me están disparando. Me están disparando. ¿Dónde están? Ah, ya lo habréis matado, ¿no? Vale. A ver, pues vamos a quedarnos... A ver, no estoy acostumbrado a llevar duales. Yo soy de apuntar. A ver... Estoy escuchando a alguien. Alguien va a pasar por aquí. Lo siento por estar campeando. ¡Joder! El karma. Y el tío de las duales ya venía. Yo no puedo campear, ¿eh? Dios tiene algo en contra de mí. En cuanto uso las duales o no me pongo a campear, siempre me pillan. No sé cómo lo hace. ¡Hostia, macho! Deja ya de ir como un nazareno por la vida, macho. Joder, perdemos a... A ver... Aquí hay otro. Para afuera. No me jodas que... Ah, no. Ya pensaba que me había matado con duales otra vez. Joder, macho. ¿Y mi equipo qué hace que no coge ni una puta bandera? Vamos perdiendo. Vale. Por hablar, acabamos de pillar todas las banderas. A ver, perdemos B. ¿Dónde está? Aquí esa, ¿no? Esta caja aquí en B está muy bien para... Oh, hostia, pensaba que era una granada. Está muy bien para acamparse. Ahora mismo yo estoy ahí. Por la puerta de atrás no me ven. Pero por la delante sí. Vale. ¿Dónde está la gente? ¡Otra vez! El pudo de cada arma. ¿Qué pasa? ¿Que yo no puedo llevar las duales o qué? ¡Hostia! Esto es hacer ir morir. Como me pase de nuevo me cago en la hostia. A ver, seguro que estáis ahí todavía. A ver, voy con las duales ahí a saco. Joder. Joder, madre de Dios y todos los santos. En todos los santos y la puta semana Santa Nazarena. Y el domingo de duales. Mira, así creo que voy a llamar al gameplay. La semana Santa Nazarena y no es un domingo de ramos. Es un domingo de duales. Hostia, seguimos perdiendo, ¿ve? Mira, aquí estaba el Nazareno escondido. Lo que os habéis dicho de la caja. Ahí está el tío Nazareno. De los cojoncillos. Vale, por allí viene uno. Vamos para allá. Lo tienes por detrás, ¿no lo veas? Venga. ¡Oh! Joder, macho. El karma, Jesucristo, Dios y todos los santos. Madre del señor hermoso. A ver. Allí hay alguien. Eh, venga, 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 venga. Menos Kikos. Menos Kikos. Joder, nos quitan la A. A ver, vamos a correr para allá. No lo veo. A ver. Los vamos a dar la vuelta. Ya. Uno menos. Uno menos y vamos para allá. A ver, aquí han tirado humo. Seguro que están en C. No, no hay nadie. Pues nada, arancó. Uy, lo habéis visto, ¿verdad? Está allí. Mientras no me vea, voy a coger la bandera. Vamos ganando, pero necesitamos tener dos banderas. Vale. Vale. Por allí hay alguien tirando pepinados, ¿no? Uy, 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 uy. No. Fuera, fuera. Tres. Tres contra mí. Lo que pasa es que yo no sé usar las duales. Si las usase más a menudo, sí que sería algo mejor, algo más bueno con las duales. Pero no. Yo necesito apuntar y disparar. Eso de usar los dos gatillos no viene conmigo. A ver, hostia. Menuda halagada, ¿no? Vale, ellos creo que están... Y... Perdiéndose. Vale. Tienen que venir por aquí. Van a venir por aquí. Vamos a esperar. Otra vez el tío de las Nazarena, duales. Madre mía, madre... Joder. ¡Hala! ¿Pero qué es esto? ¿Que reaparezco y muero? ¿Qué puta mierda de respawn? Cago en sus putos muertos. Vale. Este es mío. Muere. ¿Y dónde está el que me ha matado antes? ¿Ahí hay un paquete? Ah, no. Era de... Joder. Venga, va afuera. Hostia, tú. Qué puta suerte he tenido. Ah. Qué puta suerte había tenido. Vale, vamos para allá. Y... Macho, es que ponerme las duales en mano y que... Hostia. ¿Pero esto qué es? Ponerme las duales en mano y todo lo malo me tiene que pasar o qué. A ver. No me jodas que me has matado con un Kiko. La última vez que me cojo las duales, señor. Vale. A ti te mato. A ti. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Ay! Karma. Karma 20.000. PK 0. Nah. Te mato. Ayúdame a coger la ave. Venga, va, chato. Hostia, no. Una granada. ¡Huye, huye, huye! ¡Oye! ¡Hostia! ¿Una C4? ¿De dónde? A ver. No me jod... ¡Hostia! No me jodas que con la granada me han explotado el C4. Madre mía. Es... Es el karma. Es... El señor... ¡Hostia! Atención aquí. No sé por qué me ha salvado la vida. Oye. Va, asistencia. Vamos para allá de nuevo. Ven. Venga, va. ¿Por dónde? ¿Por dónde me habéis matado? No lo sé. ¡Hostia! Joder, macho. Qué malo soy. Qué malo soy con las duales. Mira. Ahora este respawn me mola. Que me dejan aquí no sé. Pues nada, para mí. Creo que vamos a perder. Pero bueno. Oye, ye, 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 ye. Ye, ye. Déjate ya. ¿Pero esto qué es? Por Dios. Ah, voy a coger B. Espero que nadie me tire nada ahora. Me pongo aquí cual ratilla. Wow. Vale, nos han quitado C. Ah, tienen que venir por ahí. Y nadie de mis compañeros me ayuda. No sé ni cuánta gente estemos jugando. Un IMP. A ver. ¿Por dónde? ¡Hala! Míralo, míralo. Ya ha venido por ahí con las duales el tío Nazareno. Es la puta Semana Santa. Vale, estás aquí. Muere, muere, muere. ¡No! ¡Por Dios! Por Dios. Ya le hace 130. Ya está el Señor desde los cielos tirando sus... Sus mierdas. A ver. ¡Mójala! ¡No! ¡No! ¡Venga, va! ¡Uf! Y encima perdemos. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. La Semana Santa Nazarena ha llegado. Y hoy ha sido el domingo de las duales. Un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.